Es la hora de comenzar, todos vamos a disfrutar Demos paso a la alegría, la rutina se terminó Variedades de Washington, videos del momento Variedades de Washington, entrevistas Variedades de Washington, entretenimiento, humor y alegría Con Tony Guzmán Rica salsa mis amigos, llevo al show de las once y media Con este que los quiere de Choto, Tony Guzmán A estas horas de la mañana once y media, variedad de Washington Que feliz me siento mis amigos de poder compartir con todos ustedes Esta media hora, que todos ya están ricos ahí Sentaditos con su cafecito, su cerealito Su panquecito, todo aquello que engorda Ese es lo más rico, verdad Qué cosas son, verdad Que lo más rico es lo más peligroso Pero bueno, el día de mañana Digan, no hombre, si vamos a comer bien Pero saludable, saludable Bueno amigos, quiero decirles que hoy vamos a estar viajando Hasta la ciudad de Cojutepec, el lugar donde este cipote Creció, bueno Pelu largo y todo eso Y pelo largo por ahí, vamos a decirle Que todos los peludos como el guineo de la 87 7 de la nueva Lo vamos a llevar a una nueva peluquería Que estarán abriendo el día de mañana En Wheaton Pero eso le voy a tener en solamente un instante El nombre del caballero del dueño Por ahí le vamos a cambiar el nombre también Porque parece que es Tortuga Serrano Le vamos a poner Espiri González Serrano Pero más adelantito les cuento Hoy vamos a decirle antes que todo Que nuestros patrocinadores tienen Una buena razón Para anunciar Aquí en Variedad de Washington Y es porque quieren Acercarles la información De cómo usted puede hacer diferentes diligencias Como por ejemplo le voy a decir Nos dijeron por ahí que pusiéramos Que pasáramos la voz A todos nuestros compatriotas salvadoreños Porque ya está la reinscripción Que fue nuevamente Gracias a Dios fue aceptada nuevamente Esta reinscripción Y ya faltan pocos días Mis amigos Así es que les pido Les suplico No pierdan esta oportunidad Y hoy mismo Si en este momento Pueden llamar al Centro de Habla Hispana Al 301-434-4877 Recuerde que ellos cierran A las 2 de la tarde Tome ese número mi amigo Para que usted haga una cita Recuerde que todo Todo esto se hace en línea O sea que usted llega ahí Se meten al sistema de internet Ellos Y ellos le hacen inmediatamente Ese permiso En la extensión del TPS Así es que mis amigos A llamar al Centro de Habla Hispana Al 301-434-4877 Saludos a todos los que ahí laboran Que sé que están trabajando Y están echándole la miradita A la variedad de Washington Bueno entonces saludo para ustedes Especialmente la que está ahí sentadita Mire Bueno Bueno creo que es un caballero Que está sentado No le veo muy bien la cabecita Pero sí Saludos ahí Al que está al frente de ahí Del Frontex Del Centro de Habla Hispana Y la que está ahí al fondo Dendry Eso Allá me está saludando de lejos Dendry saluditos Gracias por siempre estar Colaborando con nuestra comunidad Acercándole todo esto Y ahora El TPS para todas estas personas 301-434-4877 Otra de las personas Que estoy súper contento Porque hay muchos de mis amigos Y uno en especial Que no le voy a decir el nombre Por cuestiones de privacidad Me invitó a su nueva casa Que preciosa lo que falta Son sofás Son sillas Televisor Porque Ha comprado su casa Se ve extremadamente grande Y la compró Gracias a ese soporte A ese conocimiento Que tiene Silvia Reyes Que siempre nos acerca La oportunidad de decir No a la renta Y si A su propiedad Que rico Verdad Más adelante Estaremos poniéndole el anuncio Pero ya un avance El teléfono de ella Ahí está apareciendo 571-926-2516 Mire que inteligente Me puedo de corazón Esos números 571-926-2516 Para que usted Mi amigo también Se compre una casita Aunque sea pequeña Pero que va a ser suya Deja de botar su dinero Rentando y dándole De comer a otros hombres También vamos a darle La bienvenida Y los agradecimientos A alguien Que ya por más de 25 años Ha venido dándole Esa gran oportunidad A nuestros compatriotas Latinos A comprar su vehículo Y claro Sabrán de quien estoy hablando De verdad De CNG Imports Uyler amigo Es el lugar donde usted Tiene que venir a comprar su carro Porque ahí No importa si usted Le hicieron reposición Que usted le hicieron Perdió su casa Bueno Mal crédito pues Usted no pierda la esperanza Porque en CNG Imports Uyler amigo Usted siempre se lleva un carro 703 525 7441 Es el teléfono Para que ustedes puedan llamar Y decirles No tengo la plata necesaria No importa La pregunta que sea 703 525 7441 Este sábado Creo que voy a estar por ahí Durante Después del show Voy a estar ahí Bueno Invitando los cafecitos Donitas A los chiquitines Sus bombositos En fin Y unos CDs por cierto Tenemos todavía CDs Del carnaval de San Miguel Y ahí estaré yo Hoy sábado Un poquitito más tardecito Por supuesto Así que los veo En CNG Imports Uyler amigo También Queremos agradecerle A nuestro gran amigo Doctor Pack Y su clínica dental En Fairfax Que alegría también me da Oye Es un orgullo para mí Tener estos tipos De patrocinadores Que le cumplen A la comunidad El doctor Pack Cada vez que voy Veo a mis compatriotas Ahí Y me dicen Usted lo vi En la televisión Si yo soy el feo Tony Guzmán Lo vi Por eso vine aquí Eso a mí me alegra Que nuestra gente Está tomando ventaja Así es que Como lo dije la semana pasada No permita Que si un niño Esté llorando Por un ardientecito Usted mi caballero Tiene una infección En sus encías Cualquier cosa En su dentadura No pierda su tiempo Llame al doctor Pack Hoy mismo Al 703-691-9740 I said in English You understand 703-691-9740 Nombre Pero el doctor Pack Habla perfecto español Hasta Caliche habla Caliche Es hipote El bicho Trepate Así que Ya saben La clínica dental Del doctor Pack Listo para hacer una cita Quiero decir Ahora Ya los sábados Están abiertos Porque la demanda Ha sido tanto Antes no la abría Era todo con citas Pero hoy Si están abiertos 703-691-9740 Y los últimos Que tenemos Son los más importantes La agencia de seguros Fairweather Mis amigos Ya tenemos muchas personas Que ya le compraron Un seguro de vida A su familia Ya duermen tranquilos Por si acaso Se le para el chacalene Ya no se preocupa Porque sus hijos Tienen un seguro de vida Por un precio Tan bajito Usted podría tener Hasta un cuarto De millón Que equivale a 250 mil dólares Pero ese es un ejemplo Nada más Por poquitos dolaritos Usted puede tener Asegurada a su familia Y eso no es todo También le aseguran Su carro Le aseguran Su casa Y su negocio Así que si usted Necesita mayor información Y comprarle un seguro Por un poquito a su familia O a su carro El número es 1-887-4616-71 1-887-4616-71 Mis amigos Los voy a invitar A viajar Hasta la finca La Paz Y mire que hasta cierro los ojos Para poderme imaginar Ese lugar Ese lugar de Cojutepeque Donde este cipote Se creció Donde andaba En una Suzuki CC400 Señores Haciendo Caballitos Cuando estaba cipote Ahorita Que caballito Ahorita le vamos a hacer De pelota Quizás Pero ahí Este reportaje Imagínense a Tony Viajando por todos Esos lugares Vamos hasta finca La Paz Mis amigos En el departamento De Cuscatlán Que bonito Cojutepeque En Ciudad de la Neblina Vamos a seguir señores ¡Arriba! Pasar tus vacaciones En un ambiente natural Lleno de aventura Diversión Buena gastronomía Y mucho más Son elementos Que te ofrece Finca La Paz ¿Qué te parece Si empezamos Vamos a recorrer Este lugar Finca La Paz Está localizada En kilómetro 32 En carretera Panamericana En Cojutepeque Es un lugar Único Aquí en la Paracentral Tenemos 870 metros De altura Aquí en finca La Paz Y por eso Las geliconias Las bromelias Las orquídeas Y otros Los árboles frutales Se dan muy bien Entonces Nosotros cuidamos El medio ambiente Envejecemos el lugar Y creamos trabajo Para la comunidad Su hermosa casa de campo Forma parte De las atracciones De finca La Paz Y es que Don Manuel Se ha encargado De cuidar Cada detallito Que haga resaltar A este lugar Desde su decoración Hasta sus habitaciones Haciendo sentir Al turista Como en casa En finca La Paz Puedes realizar Caminatas Por este bosque Disfrutar De la tranquilidad Del sonido De los pájaros De la zona Y descansar En estas cómodas Hamacas Que se encuentran Durante el recorrido Yo invito a la gente Que venga aquí Porque es un lugar Bien escondido Donde pueden estar De determinada naturaleza Sentarse Tiene que Sienta cómodo uno Y puede oír Los cantos De los pájaros Sentir el sol El aire Y ver las plantas Que son energía pura Este es el establo Donde tenemos aquí Una vaca Una potranca Y un burro No es agroindustria Es simplemente Para que los niños Vengan Ya que tiene Cuedos terapécticos Nos ayuda A la salud mental Su café Abundancia Y poder Nos invita A disfrutar De su arte culinario Refrescarte Con un delicioso Jugo de frutas O si prefieres Un buen almuerzo Rodeado De la naturaleza Que abraza A Finca La Paz Y para que tus vacaciones Sean aún más placenteras Este lugar Te ofrece Un recorrido Por la hermosa ciudad De Cojutepeque Sigamos nuestra ruta Y visitemos Esta hermosa Casa Colonial Aquí Don Guillermo Alegría Te espera Con mucho entusiasmo Para compartir Con el turista Vivencia De su vida Y mostrarles Estas hermosas Estampas Naturales Desde este mirador Si creen que esto termina aquí Todavía nos hace falta Camino por recorrer Y seguir disfrutando De este tour De Finca La Paz Que nos dirige Hacia Finca Buenavista Ubicado en el Cerro Las Pavas Aquí estamos en el Cerro Las Pavas Es muy famoso Porque mucha gente Que es católica Viene a venerar a la Virgen De Fátima Entonces yo los invito A ustedes Que son creyentes Y que gracias a eso Hay que tener fe uno Que hay que creer En algo más grande Que nosotros Y que mejor Que darse una vuelta por aquí Y invertir en nuestro país Muy bien Ya lo escucharon Así que anímense En estas vacaciones De Semana Santa Y visiten Finca La Paz Un destino de nuestro país El Salvador Un peluquero De San Miguel Se ganó la lotería Un peluquero Salvatrucha Y mandó a parar su casa Oiga bien Como él la quería El peluquero ¿Sabe por qué les estoy poniendo Esta canción? Porque en Wheaton Se estará haciendo Una gran apertura De una peluquería Señores Oiga eso Porque tenía muchas ganas De poner un negocito Ese negocito Lo puso Mi amigo Mike La Tortuga Serrano Si señores Mike La Tortuga Serrano Está abriendo Mañana a las 10 Su nuevo Mike Style Se va a venir a poner Bello Pero oiga esto No le vaya a poner atención A Niceto Molina Oiga lo que dice ahí Que decía Se motila Arriba y abajo Arriba y abajo Bueno En Mike Style Solo se lo van a cortar arriba Porque es solamente De un piso El lugar ¿Verdad? Así es que Felicidades ahí A Mike La Tortuga Serrano Mi brother Yo quiero que te quites Eso de la Tortuga Porque todos van a pensar Que van a comenzar A hacer un trabajo Muy lento Como la Tortuga Ponte sabes como Mike Speedy González Serrano La gran apertura El día de mañana Los especiales 10 dólares A todos los cortes De cabello Van a ver muchos premios Muchas sorpresas Ahí está apareciendo El flyer De nuestro amigo Mike Yo le digo Speedy González Serrano Porque usted va a llegar Bien peludo Como el guineo De la 87.7 Y lo van a dejar Bien chulo 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 Y recuerde Cortan el cabello Arriba Y no abajo Porque solamente De un piso Felicidades My brother Que Dios te bendiga A tu nuevo lugar Los invitamos A todos ustedes Ahí está la dirección Para que se vengan Mañana a partir De las 10 A esta gran apertura De Mike Style El 2.40 5.35 6.385 Y oiga En Wheaton Muy Decía Bueno Que les quede claro Que en el nuevo Peluquería Mike Style Solo se lo cortan arriba Amigos Vamos a continuar Aquí en Baleada De Washington Vamos hasta Con esta canción Oiga esto que rico Como suena A veces saben Esta canción Nos vamos a ir Este es el salvador Escúchela Súbale caballero Rico Estamos tan lejos De nuestra patria El salvador Y es lo que dice Esta canción De los hermanos flores Pero Usted está lejos Porque quiere Oiga bien Lo que dice Comprendo que la distancia Puede ser Causa Del olvido Bájemele ese sonido Porque voy a llorar Voy a llorar De tristeza Si usted está lejos Del país Y tiene TPS Porque usted quiere Porque si usted Tiene TPS Hermano salvadoreño Ya la ley Aprobó nuevamente Para que usted pueda Reinscribir Su TPS Hágalo Hoy mismo Mi amigo Con el centro De habla hispana Recuerde que ellos Cierran A las 2 de la tarde Hoy Todos los trámites Se hacen en línea Lo que significa Que usted viene E inmediatamente Su TPS Va a ser Renovado Pero tiene que llamar En este momento Ellos cierran A las 2 de la tarde En el centro De habla hispana Es el 301 434 4877 Para que venga A reinscribir Su TPS Hermanos salvadoreños Recuerde Que en marzo Termina la reinscripción No vaya a perder Esta oportunidad Como en otras oportunidades Porque tanto Que les ha gustado Tener ese TPS Llame hoy mismo Al centro de habla hispana Ellos cierran A las 2 de la tarde 301 434 4877 Quiero oír esa cumbia Rica cumbia Sabroso Cuando saque Sus dos permisos Para ir a El Salvador Porque el TPS Ahí me cuenta Se va a pasar Miguel A bailar rico y sabroso Bueno amigos Vamos a continuar Y hoy Recuerden que solamente Un instante Vamos a estar haciendo Conexión Hasta México Con un saludo Me siento contento De que se han reportado Desde allá Y nos han enviado Unas fotos fresquecitas Y unos familiares por acá Ya nos corroboraron De que están en sintonía En este momento Con variedad de Washington Pero ahorita Los voy a invitar A un lugar Donde Vamos a oír su orquesta Nuevamente El que está en el saxo El que está en el saxo Se llama Nono Flores Nono Flores Le gusta venir a bañarse A este balneario Bañarse a este balneario Ya estoy como el presidente Bañarse Que temblor Más tembloroso ¿Verdad? Bueno Se llama el lugar Mis amigos El balneario Atecosol Allá hay un gran sapo De piedra Yo no sé por qué Nono le gusta tomarse fotos A la par de ese gran sapo Unas Unas piscinas Muy bonitas Yo creo que ahí usted Se consiguió a su jevita Y ahora está casado Y con muchos hijos Así es que Vamos a viajar Dijemos que la melancolía Y eso Estamos lejos de nuestro país Lo podamos vivir En este momento En este su programa Vamos entonces hasta Atecosol Vívalo señor Si señor Yes Nos fuimos Esta carretera Nos conduce Al municipio Dizalco Donde se ubica Una excelente diversión El parque acuático Atecosol Atecosol Significa en náhuatl Señor de las aguas Y cuenta con una extensión De 23 manzanas de terreno Donde encuentras Diferentes áreas De placentero esparcimiento Seamos muy bienvenidos A la visita A nuestro parque acuático Atecosol Que pertenece Al instituto salvadoreño De turismo En el parque acuático Atecosol Pues pueden encontrar De muchas cosas Pues maravillosas Pues como Unas aguas Pues completamente Cristalinas De origen volcánico Completamente Cristalinas Limpias Y después de eso Posee un Un tobogán acuático De 57 metros lineales Encontrar un bosque Completamente natural Merenderos Juegos infantiles Cabañas Un parqueo Para más de 300 vehículos Degustación De muchos Platillos típicos Más que todo Por la tarde Y así pues Sucesivamente Pues este Hay mucha diversión Tenemos también Este Muchas estatuas Pues Que también tienen Su historia Tienen su mitología ¿Verdad? Como son pues Tlaloc y su esposa Tlaloc Tlaloc El indio atonal El parque acuático Atecosol Es una perfecta opción Para salir del estrés Diario Y disfrutar De este Paraíso natural En Atecosol La diversión No tiene edad Desde los más pequeños Hasta los mayores Pueden venir a disfrutar De estas Refrescantes piscinas Este parque Nos brinda Todo lo necesario Para disfrutar Así como también Accesorios Como estos flotadores Que te permiten Nadar Con más confianza La invitación A los que Escuchen ¿Verdad? Que se vengan A este lugar Es un lugar Que les Va a traer mucho En primer lugar Pues las aguas Son aseadas Es nacida En este lugar Y es muy cristalina Yo les invito Que se vengan A este lugar A disfrutar En los días De vacaciones O días Que tengan libre Con sus hijos Porque es para Toda la familia Invito a todos Los niños Del país Que vengan A conocer A Tecosol Vengan a Tecosol Para divertirse Y jugar con sus amigos Su riqueza ambiental Es lo que caracteriza A este lugar Aquí Muchos deciden Detenerse A contemplar La naturaleza Es realmente Mágico Tiene una naturaleza Viva Donde todas las familias Pues disfrutan De su belleza Escénica Es uno de los lugares Más bonitos De los que cuenta El Iso Y de los que se ubicaba Aquí en Sanzonate Específicamente En Izalco Bueno A todas las familias Salvadoreñas A que disfruten De este lugar Es un lugar Muy bonito Muy amplio Tiene muchos Atractivos Entre ellos Pues su naturaleza Las aguas volcánicas El tobogán Tiene pues áreas Para merenderos Para que la gente Puedan también disfrutar De la gastronomía Típica Que se encuentra aquí En este parque De Ateco Sol Así que que vengan Que disfruten Este parque Está habilitado De lunes a domingo No cerramos Ningún día de la semana A partir de las 8 de la mañana Hasta las 4 de la tarde Y siempre nuestra proyección social Niños menores de 10 años Y adultos mayores de 60 Ellos entran Completamente gratis Y para el adulto Pues únicamente Cancela un dólar Este parque acuático Posee diferentes leyendas Una de ellas Es la de la famosa Cuyancúa La Cuyancúa Según la historia De ella Que conocemos Por nuestros antepasados Dice que Era una especie De tunco Que existía En unos pantanos Que se encuentran Que se encontraban En ese entonces En el centro De este parque Conocido actualmente Como la Fuente Dormida Y dice Que nuestro Como Ella dice Que cuando Rascaba en las áreas Donde ella Rascaba la tierra Nacía mucha agua Es así como Pues el Dios De la lluvia Que es Papatlaloc El abuelo Tlaloc La convirtió En cabeza de tunco Cuerpo de iguana Cola de culera Buscan diversión No lo piensen más Vengan al parque acuático Tecosol Aquí Les aseguro Que pasarán Un día Con emociones Agradables Y divertidas Rica Sabroso Sabrosas Esas piscinas De Atecosol Que rico Verdad Como quisieron Tener ya Ese gusto De echarnos A las piscinas Aquí en estos lados Pero mire que bárbaro Ya en Home Depot Seguro 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 Es 1-888-746-1671 Si usted quiere obtener Un seguro De vida No pierde nada Simplemente una pregunta Dígales ¿Cuánto realmente vale Un seguro de vida Para mi familia? Ellos le van a llevar Paso a paso Ahora Si usted Tiene un seguro De vehículo Pero realmente Nos descuidamos Y no sabemos Realmente Que seguro Tenemos Ellos No le cobran Nada Llámenlos Y dígale Yo tengo un seguro Con X compañía Revíseme Por favor Cuál es mi deductible Revíseme Esta póliza Y si usted Quiere cambiarse Bienvenido Puede sacar un seguro Con nuestros amigos De la agencia De seguros Fairweather El número Nuevamente Es 1-888-746-1671 Y si quiere asegurar Su negocio O su vivienda Todos los relacionados Con seguros Mis amigos Levante el teléfono En este momento Y haga las preguntas Obtenga un seguro De vida para su familia 1-888-746-1671 Bueno amigos Ahora Vamos a Una parte Muy bonita Y es Manejar su carro Si Vamos a decirles A todos ustedes Que hoy nos vamos Hasta C.I.M. Por su hilo Amigo Para decirles Thank you very much Gracias a todos Los que han confiado En C.I.M. Por su hilo Amigo Me gusta cuando llego Y le digo A señor Kevin Marks Y este parqueo Solo Los carros Se venden Como pan caliente Y que bien Es por la garantía Es por el buen servicio Es por aquello A que levante el teléfono Internet Vamos a saludar A Fátima Y estamos viendo Mi amor Aquí un sábado Aquí un sábado más Recordándole a la comunidad Que aquí En hoy En Bienes y Raíces Con Silvia Reyes De Job En Real Que usted puede hacer realidad El comprar su vivienda ¿Qué tiene que hacer? Llamarnos Al 571-926-2516 571-926-2516 Donde le vamos a hacer realidad Donde le vamos a hacer realidad El sueño Si usted fue descalificado En algún otro sitio No pierda la esperanza De tener esa vivienda Una de las metas Debe ser Comprar su vivienda Si usted La tiene entre sus metas Este 2014 Y no se le volvió realidad Nosotros le vamos a ayudar Recuerde que lo que tiene que hacer Es llamarnos Al 571-926-2516 Soy Silvia Reyes De Job In Real Bueno mis amigos Muchísimas gracias Por habernos sintonizado Hoy sábado aquí En el show De las 11 y media Variando Washington Con Tony Guzmán No nos queda más Que decirles Thank you very much Nos vemos la próxima semana A esta misma hora Por este mismo canal Y los dejamos con Esta canción De Aniceto Molina El Tigre Sabanero Hasta pronto mis amigos El peluquero Mañana no se les olvide Gran apertura De esta peluquería El Guito Mamá y cuídense Chao Y esto fue Variedades de Washington Quedan todos invitados Para la próxima semana A esta misma hora Por este mismo canal Tengan todos Un feliz fin de semana Y a la próxima semana Noticias Cécuto Y a Bien Y a Y a Y a Y a Y a Y a